Lucas capítulo 21 del verso 25 al 31, si me ayuda. Bueno, el 1, en realidad vamos a leer un capítulo que es muy complicado y le voy a explicar las razones. Porque la mitad de este capítulo está hablando sobre la actual Jerusalén, la actual Israel de ese entonces. Habla que ejércitos iban a sitiar a Jerusalén, que sería una desgracia para las que dan de mamar, se matarán la gente, se entregarán unos a otros. Esa es la primera parte de la profecía que se cumplió cuando cae Jerusalén rodeado por los ejércitos romanos. El general Tito que venía a cargo de la represión a los judíos que en un movimiento nacionalista se levanta y viene todo eso como retribución y dice la Biblia el día de la venganza. Es la primera parte, por eso explicar en 30 minutos un tema escatológico, es decir, temas que iban a suceder no es fácil, porque es un tema que tiene que ver con eventos futuros. Pero la segunda parte que yo voy a leer nos habla hoy, hoy, está dividido en 12 este capítulo. Por eso quiero aclarar porque vamos a leer cosas que parece que se contradicen. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente, confundida a causa del bravido del mar y de las olas. Seguimos adelante. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Tiempo futuro. Acuérdense que el capítulo está dividido en dos. Para el tiempo que se escribió y para el tiempo futuro, o sea, nosotros. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Seguimos adelante. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Jeremías, capítulo 29, verso 11, yo sé los planes que tengo respecto a vosotros. Planes de bien, para que le vaya bien y no de mal. Dice así. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Vamos a hacer un ejercicio. Levanten la mano derecha. Están hablando de mi vida. Están hablando de mi vida. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová. Pensamientos de bien y no de mal para daros el fin que vosotros esperáis. Mateo 24, por eso para interpretarlo bien, tengo que leer varios versículos. Apocalipsis 24, 6, dice, es necesario que estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. A ver cómo lo dice. Y hoy es de guerra, rumores de guerra, mirá que no se turben porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Y Apocalipsis, capítulo 22, por favor, Apocalipsis, capítulo 22, del verso 10 al 16. Vamos a leer. Recuerde que Apocalipsis significa revelación. Es decir, correr un velo, un teatro, es un Apocalipsis. Porque está el escenario, se corre el cortinado y se va a ver la obra. Eso es revelación. Se va a revelar algo que está detrás del cortinado. Entonces, Apocalipsis significa revelación. El libro es la revelación de los eventos en los últimos tiempos. Y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Seguimos adelante. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea más inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es un tiempo final, un tiempo de corte. Es un tiempo de corte. Y aquí yo vengo pronto a mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Sigamos adelante. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Más los perros estarán fuera. No está hablando de un can, de un animal. La palabra perro en la Biblia significa traidores. Pero los traidores, los perros estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentiras. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. ¿Se me da un poquito de agua, por favor? En la iglesia, yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente en la mañana. Seguimos adelante. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiere, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Seguimos adelante. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitar de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve, amén, ven, sí, Señor Jesús. Jesús, queridos míos, creo que este gran, gran teatro universal está a punto de dar final a la obra. El dueño del teatro está con la llave para cerrarlo y cada uno ser despedido. Yo, es decir, estamos llegando a una era, estos dos años que hemos vivido, no estoy diciendo nada nuevo, y lo que parece ser catastrófico, déjenmelo terminar con una palabra que nos va a levantar, nos va a inspirar y nos va a demostrar que hay un mundo de esperanza, porque esos son los planes que Dios tiene para nosotros, de bien y no de mal. Yo doy gracias a Dios por estos años que pasaron, estos dos años, que han sacado lo mejor y lo peor de la gente. He visto las acciones más heroicas, la gente más consagrada en la iglesia, gloria al Señor, aún a riegar su vida, contagiarse, pero no se quedaron encerrados en su casa, hemos hecho la obra, la gran comisión, hemos ayudado, estamos asistiendo a la gente, pero también, también, y no hablo de nuestra congregación en particular, aunque podría estar encuadrada, quiero hablar de un enfriamiento, lo que dice la Biblia, por cuanto no eres, capítulo 3, verso 15 de Apocalipsis, por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca, para vomitar algo, primero tiene que estar dentro del cuerpo. Entonces, esta palabra es para los que son o se consideran parte del cuerpo. Hemos visto sorprendentemente gente que como que nunca conoció al Señor, estaban dentro nuestro, estaban dentro de la iglesia cristiana occidental, estaban, como ese árbol que hoy vi con las ramas caídas, estaban, verde, todavía conservo el verde, hasta unos días más, y la savia se irá de sus conductos y volverá y será una rama seca, y las ramas secas son echadas al fuego, dice la Biblia. Escuche, escuche, vemos lo peor que ha salido de esta pandemia, vemos lo peor de las organizaciones mundiales, el nuevo orden mundial, oprimiendo a los gobiernos, oprimiendo a la gente, han hecho pruebas infames, que yo creo que ni los nazis se atrevieron a tanto, nos tuvieron enclaustrados, encerrados, quebraron negocios, empresas, la gente, nos dice la Biblia, desfallecerá por esto, es decir, faltará la esperanza, el consumo de ansiolíticos, de psicofármacos, cumplen y han tenido unas ventas extraordinariamente abismales, los laboratorios se han enriquecido como nunca, es decir, es decir, a una pandemia se le enfrentó incorrectamente, cuando la Biblia enseña que los que se aíslan son los contagiados, los enfermos, no los sanos, ejemplo, los leprosarios, ejemplo, los 10 leprosos que fueron a Jesús, estaban apartados y se usaba un barbijo, que era mucho más que un barbijo, que era un velo que se cubría la cabeza, o sea, metieron a los sanos, a los enfermos todos juntos, se impidió que la gente trabajara, no se pudo producir, vinieron los despidos, el quebranto económico, la desazón de la gente, lo hemos palpado, yo como pastor lo hemos palpado, yo recibo los llamados, trato de animarlos, hago lo posible, los invito a la oración, a que confíen al Señor, pero ahí hay gente que los tengo, que me insisten todos los días y mi palabra es de aliento, que busquen al Señor, que vuelven, que busquen un buen profesional, le ponemos la disposición en la iglesia, profesionales de la salud, excelente, que le ayuden, psiquiatras, psicólogos, médicos, que les ayuden y la gente saca lo peor y otros se aíslan y no vienen, la iglesia sigue caminando, pero a mí me da pena, porque gente bella, están con nosotros, serán de nosotros, están con nosotros, y por favor no es una acusación, mucho menos, así está con la vida, si no estoy hablando en la iglesia, lidero el cuerpo pastoral de la provincia de Córdoba, me propusieron para ser el presidente de Asiera, de todas las iglesias, además de 15.000 iglesias de la República Argentina, que desistí, porque no doy abasto, no, no, mi corazón está acá, lo otro voy a colaborar, pero no, allá está el frente, el presidente, el trámite administrativo, esto, que la televisión, que el periodismo, que te interpelan, que esto, porque un pastor dijo esto, y lo otro dice el otro, aleluya. Y palpo la realidad de la iglesia, por cuanto no eres ni frío, ni caliente, aleluya, mas sin embargo, veo un espíritu, hay un hambre, por favor, quiero hacer un ejercicio, ¿cuántos están sentados aquí y han venido a la iglesia en el último mes? Que han empezado a venir, que han empezado, que son nuevos, digamos, los nuevos, levanten la mano, levanten la mano, mira la cantidad de gente, aleluya. Aquellos que creíamos que estaban firmes, que tienen que ser columna, que tienen que ser guía, se dejaron estar, es más cómodo un Zoom, elegís el predicador que se te da la gana, está bien, está bien, son libres, uno te predica una cosa, otro, otro, cada uno le imprime su vicio, está bien, haga cada uno lo que quiera. Es más fácil, estar en pijama, en un sillón, viendo el culto como yo estaba viendo, y acariciando un perro, un tiempo con la panza al aire, yo digo, no entendió nada, no entendieron nada, aleluya, no se dan cuenta que estamos en el final de una era, gloria a Dios, que algo va a pasar, bendito sea el nombre del Señor, que estas cosas antes de la venida del Señor, es necesario que acontezcan, pero dice la Biblia, aún no es el fin, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, pero me encanta lo que dice la palabra del Señor, aleluya. Mateo 24, del verso 6, ya lo leí, es necesario que esto acontezca, porque fíjense en las señales que tenemos, desfallecen los hombres por la angustia, la confusión, el temor, la tibieza de la iglesia llamada cristiana, y vemos el mundo como en un cante, la inmoralidad, negar el derecho a la vida, ahora la eutanancia está para ser aprobada, y la pedofilia. ¿Usted se imaginó esto? ¿Usted se imaginó? Entonces, si a nosotros nos tiene encerrados, si a nosotros nos aíslan, ya están hablando de un posible, que va a venir una cepa, que está de Sudáfrica, y que esto, y que ya está en Europa, y lo otro, y la gente que no dan abasto, las terapias intensivas, y que eso se viene para Argentina, yo no sé si será así, yo no sé de cepa, yo quiero que usted sepa una cosa, usted tiene una cepa, que Cristo es el Señor, sepa que Cristo viene, sepa que Cristo sana, sepa que Cristo prospera, sepa que Dios nos levantará de gloria en triunfo, bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Denle fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria. Ahora dice la Biblia, cuando vean que estas cosas, acontezcan, erguíos, levantaos, porque vuestra redención está cerca. Levantar es alguien que está caído. Esta palabra para esta generación, caída por la expectativa de las cosas que suceden, que nos levantemos, bendito sea el nombre del Señor. Erguíos, es inclinar los hombros hacia atrás, y levantar la cabeza. Erguíos, aleluya, es no dejarte abatir, resistir a los que nos quieren abatir con malas noticias, bendito sea el nombre del Señor. Cuando anoche entré en la etimología de la palabra erguío, dice, levanta bandera, gloria sea el nombre del Señor. Levantaremos la bandera. Cuando un ejército levanta la bandera, es porque está en la lucha, es porque va adelante, porque no lo han derrotado, bendito sea el nombre del Señor. Y levantar la cabeza, la cabeza significa autoridad. Levantaremos nuestra autoridad, que tenemos sobre los demonios, sobre la desazón, sobre la proveedza, la tristeza. Prueba, tenemos en medio de la pandemia, la iglesia ha prosperado, 100% bendito sea el nombre del Señor. No teníamos ofrenda, no teníamos diezmo, llovía, salían las ofrendas, no sé gente que no conocemos. Vamos, vamos, vamos. Hemos podido mantener a los misioneros, gloria a Dios. Hemos incrementado la ofrenda misionera, el colegio se mantiene en pie, hemos abierto iglesia, hemos comprado terreno, tres hectáreas en Villa María, que vamos a comprar tres más, gloria a Dios. Hemos comprado el cruz del eje, que ya estamos edificando. Vamos, vamos, vamos. Levante la cabeza, levante su bandera, levante su autoridad, levante la cabeza. No nos van a derrotar. Aleluya. Los tiempos son malos, pero dice el Señor, yo sé los planes que tengo respecto a vosotros, planes de bien y no de mal. Y tengo una palabra, creo, creo, coma, que es del Señor. Tengo una fuerte impresión en mi espíritu. No detenga lo que han pensado hacer. Hay gente que ha pensado expandir su negocio y tienen miedo porque los han bombardeado con noticias. Y dice la Biblia, el ánimo de la gente desfallecerá. No desfallezca. Planifique. Planifique porque se nos hable un mundo de oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. El mensaje que manda el ángel les dice, aleluya, y aquí yo vengo pronto. Señores, hay actividad angélica alrededor nuestro. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hebreo 1.14. Los ángeles son ministradores de los herederos de la salvación. Los que estamos aquí tenemos una herencia de salvación. Tenemos un terreno en el cielo. Tenemos morada en el cielo. Si así no fuese, yo lo hubiera dicho y voy a preparar el lugar, dice el Señor. Así que planifiquen grande. Planifiquen grande que los ángeles actuarán. Aleluya, derrotarán. Nuestros enemigos caerán a nuestras plantas. Bendito sea el nombre del Señor. Un paso de fe. Vamos, 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 vamos. Vienen tiempos buenos para la iglesia del Señor y tiempos malos para los que dan la espalda a Dios. Los que promueven la muerte, la corrupción en el país, la van a pagar, la van a pagar. Hay una sentencia, hay un decreto divino contra ellos. Gloria al Señor. Vamos, vamos, denle ese aplauso fuerte a Dios. Erguíos, levanten vuestras cabezas, levanten la autoridad. Vamos, vamos, vamos. Vas a prosperar, vas a ir adelante. Lo dice la Biblia. No es una ocurrencia mía. No se me ocurrió a mí. El Señor te está diciendo, levanta la cabeza, destácatelo en el resto. Levanta bandera, significa el río. Aleluya. Aleluya. Yo sé los planes que tengo respecto a vosotros. así que no desfallezca por las noticias que se escuchan. Si usted vea lo que es el mes de diciembre en la iglesia, todos los días, este lugar va a estar abierto, todos los días. egresos, las salas iniciales del colegio, los grados, todas las actividades en la iglesia, todos los días, todos los días, egresos, institutos bíblicos. Hermanos míos, todos los días, hemos prestado todo el día, mañana y noche, el colegio William Morris, para que tengan su egreso acá, porque no tienen dónde hacerlo. Aleluya. No solo nosotros estamos suplidos, tenemos para bendecir a nuestros hermanos. Aleluya. Dios nos ha bendecido para bendecir. Dios te va a prosperar. Gloria a Dios. Gloria. Dele ese aplauso fuerte al Cristo de la gloria. Aleluya. Más fuerte, más fuerte. Arguíos, levantados. Levanten la autoridad sobre este mundo. Aleluya. Todo lo que pise la planta en otros pies será nuestra. Gloria sea el nombre del Señor. Más fuerte. La gente vaya de fallecer. Las malas noticias lo van a tirar al piso. Bás ustedes. Dice el Señor. Levántense. Erguío. Hice la bandera. Vamos de guerra. Vamos adelante. Gloria al Señor. Vas a prosperar como nunca te imaginaste. Esto es palabra de Dios, no palabra de hombre. Oh, carramacándalabacá. Oh, gloria a Dios. No deje que la expectativa de las cosas venideras lo tira del suelo. Las señales. La naturaleza va a estar confundida. Desfallece la gente por la angustia, la confusión, el temor. Aleluya. Pero dice la Biblia, es necesario que esto acontezca. Porque se va a separar los santos de los profanos, de los que sirven a los que niegan. Señores, las puertas están abiertas para entrar y salir. Me llama la atención en silencio cómplice, tal vez involuntario, de muchos pretendidos cristianos. Hemos estado en la calle en este año como nunca antes, siempre alzando nuestra voz profética. Contra el matrimonio involuntario, contra el aborto, ahora nos quieren poner la eutanasia, nos quieren controlar los cultos, quitar la... Ay, no me sale la palabra ahora cuando... La excepción, gracias. Cada vez ponen más frenos, más frenos. ¿Qué predicamos? Si hablamos contra la homosexualidad, nos van a clausurar los templos. Todas leyes en cierne, que ya están, ¿eh? Ya están. Está retenida por la lucha de la iglesia militante. Tenemos una iglesia católica lamentablemente débil, lamentablemente, porque a nosotros nos conviene una iglesia católica fuerte. Declararon públicamente todos los movimientos anti-Dios, estos globalistas, la nueva jeta del nuevo orden mundial. El problema no es la iglesia católica, el problema es la iglesia cristiana evangélica, porque son fanáticos, porque son intolerantes, porque discriminan a la iglesia. Nosotros declaramos enfáticamente, no discriminamos a nadie. Las puertas están abiertas para entrar. El que comparte o no nuestra fe, el que crea o no crea como nosotros, las puertas están abiertas. Pero no vamos a cambiar nuestro don, no vamos a cambiar nuestros principios. El hombre es hombre, la mujer es mujer. El niño es niño, la niña es niña. Bendito sea Dios. Aleluya. Y no vamos a permitir que nos llenen de mugre a nuestros niños en sus cabecitas desde chiquitos. Nos vamos a levantar y a dar la vida si es necesario. A dar la vida en serio, ¿eh? Pero claro, si tenemos una iglesia timorata, que porque te amenazan un virus, no vienen a la iglesia, no, porque nos vamos a contagiar. Mire, nadie guarda las medidas sanitarias como las guardamos nosotros. No somos irresponsables. Por eso felicito a todos. Nadie se quitó el barrio. Nadie. Todos están sentados. No hay obligación de tomar temperaturas. Seguimos, por lo menos yo esta mañana me tomaron la temperatura. No hay obligación, nosotros lo hacemos. La higiene en las manos. Lo seguimos haciendo. Pero somos unos locos fanáticos que... No, 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 no. Cumplimos con las leyes, bendito sea Dios. Pero si se meten con nuestras vidas, miren, que preparen más calabozos o que preparen varias orcas más, porque estamos dispuestos a dar la vida. Este es un pacto que hicimos un grupo de pastores. Esto es hasta la muerte. Nosotros nos reunimos y dijimos, estamos dispuestos a morir. Pero morir en serio, nada de... No, morir en serio por la causa. Aleluya. Hicimos un pacto. Gloria a Dios. Yo no me quiero morir. No tengo alma de mártir. Pero si yo tengo que vivir postrado... No, yo me voy a levantar. Voy a levantar mi cabeza. Gloria a Dios. Y decirle, anticristo, demonio, los espero a cara descubierta, bendito sea Dios. No tengo un cuchillo, no tengo un revólver, pero con lo que tengo me alcanza en el nombre de Jesús, que eran postrados en nuestros pies. Vamos, 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 vamos. Dele ese aplauso fuerte a Dios. Esto no es una bravucona, de esto es preparar la iglesia para los próximos tiempos. Pero como Dios paga con el bien, prepárese, levante su mano al cielo. Diga, voy a ser prosperado, voy a tener mi casa. El año 2022, digan lo que digan, voy a ir adelante. Si no, mire su iglesia. No teníamos diez mofres. La gente venía, depositaba en la cuenta de la iglesia las misiones. Gloria a Dios, no nos ha faltado. Aleluya. Vaya a su colegio, seguimos. Ya inauguramos ahora, para inaugurar los estacionamientos subterráneos. Estamos, aleluya, poniendo los adoquines, terminando ya todo el segundo piso. Son cuatro baterías de baño. El que construye, el que está haciendo una refacción en la casa. ¿Sabe lo que estoy hablando? Aleluya. Hemos comprado las torres de iluminación. Vamos a tener canchita de fútbol, césped sintético. Va a haber un quincho para que nuestros chicos festejen su cumpleaños. Jueguen a la pelota, lo vamos a iluminar. Aleluya. Y que tiemble el infierno. Y si no, que armen un once, el infierno le vamos a poner once a nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Vamos, vamos, vamos. Déjale ese aplauso fuerte. Hay esperanza. Yo sé los planes que tengo respecto a vosotros. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Gloria a Dios. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Gloria sea el nombre del Señor. Tenemos herencia en los cielos. ¿Qué podemos tener? Señor es bueno. Prepárese. Prepárese. No tenga miedo a las noticias que escuchan. Oh, que vieron en la nueva cepa. En Alemania, que en Austria. El pasaporte sanitario que quieren poner ahora para entrar a los eventos masivos. Todas esas cosas. No tenga miedo. No tenga miedo. Gloria a Dios. El perfecto amor eche fuera el temor. El temor atrae el cáncer. Lo que teme y me aconteció. Aleluya. Que Dios añada gracia. Que Dios nos bendiga a todos. Hermano. El Señor nos llena de su gracia. De su amor. De su misericordia. Aleluya. Yo no sé. Permítame. Me voy a tomar una licencia. Yo tengo una excitación. Aleluya. Aleluya. Una excitación en mi espíritu. Santo. Que voy a vivir en mis últimos años los mejores años. Voy a vivir en mis últimos años los mejores años. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso me preparo. Por eso me cuido. Hago gimnasia. Voy al médico. Un prequirúrgico. Perdón. Un examen general. Una cosa. Aleluya. Aleluya. Me estoy preparando para lo mejor. El Señor sabe el día y la hora. De Él depende. Mi calendario no lo establece en la agenda mundial. No nos establece. Aleluya. Lo establece en nuestro día. Vemos como en nuestra patria han cambiado obras. La provincia de Córdoba recibió 200 millones de dólares para 3.500 viviendas de Francia. Siempre y cuando llegan su voto a la ley de la ONU. El actual presidente visita a Francia y el presidente de Francia, Macron, le entrega un libro y se lo dedica a un valiente que se atrevió a aprobar la ley de la ONU. Macron a Germán. Así van a arden el día y se atrevió a la ley de la ONU. No lo digo yo. Lo dice la Biblia. No se enojen conmigo. No se enojen conmigo. Ustedes que en los casos de impunidad, que se burlan a la nación, ¿ustedes creen que va a quedar así? Preparése el año que viene, lo que va a haber el año que viene. Oremos para que no se levanten en armas. Miren, estoy adelantándome a los tiempos. Oremos para que haya una transición en paz. Pero hay gente que habla, planifica una especie de una guerra civil. No se van a permitir más atropear a la nación. Oremos que esto no acontezca. Porque se desramará sangre. La Biblia lo dice. Tengo información. Sé lo que digo. Quiero ser prudente. Por eso no tenga miedo. Oremos, la oración cambia. La oración transforma. A los que hoy accuelven la oración los condenan. Ore a Dios. Ore a Dios que Dios haga justicia. La justicia engrandece a la nación. Más la falta de ella es oprobio al pueblo. Quiere la respuesta tangible, 50% pobre. El segundo país después de Venezuela con más alta inflación. Quiere la respuesta contundente. La justicia engrandece a la nación. La falta de justicia es un oprobio. Aleluya. No, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. No sé qué. Yo no soy el oráculo divino. Dios no me habló esta mañana por teléfono. Y el Carlito deciste cosas. Mi comunión con Dios. La lectura de la Biblia. Indagando los tiempos. Reconociendo los tiempos. Yo me estoy preparando para vivir lo mejor. Acuérdense. Va a haber un bautismo. De purificación en la nación. Muchos saldrán del agua victorioso. Muchos se quedarán y se ahogarán en el agua. Acuérdense lo que les digo. El pueblo los va a tapar. Cuando la Biblia da muchas aguas. Está hablando de mucha gente. El pueblo los va a tapar. Así nacieron las revoluciones. Lea la historia. La revolución francesa. Lea la historia de los pueblos. Lea usted qué fue la jabonería de B.A.I.T. Lea usted qué pasó en 1808, 1810 y 9 de julio de 1916. De 1816. Piense. Piense. La maldad tiene un límite. El amor de Dios es inconmensurable. La misericordia de Dios no tiene final. La maldad tiene un límite. Yo sé los planes. Si me pueden poner esa versión, muchachos, si tienen la actualizado, el lenguaje actual de Jeremías. Yo sé los planes que tengo respecto a vosotros, planes de bien y de mal para dar el fin que vosotros esperáis. Aleluya. Aleluya. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Dicen, son planes para lo bueno y no para lo malo. ¿Por qué? Porque le voy a dar un futuro de esperanza. Entonces, quédese con esta palabra, atesórenle en su corazón. O tibio. O tibio, nunca. O frío o caliente. El caliente enciende. El frío tiene la posibilidad de un día encenderse. El tibio lo vomita. Que Dios nos añada gracia. Mire, yo tengo una alegría, no me pregunte por qué. Tengo una alegría por los tiempos que vienen. Aleluya. Sé que son tiempos difíciles, tiempos de lucha. No soy tonto. Aleluya. Pero Dios me mostró gente de la iglesia prosperando, adelantando. Negocios que se van a multiplicar. Se van a abrir sucursales. No, yo tengo que decirlo esto. Dios, créalo, créalo. Se te va a abrir la puerta de los sobreturales. Tendremos abundancia de bien y no de mal. Porque yo les quiero dar lo bueno y no lo malo. El fruto de tu trabajo no quedará más para el Estado que te lo chupa. Con impuestos confiscatorios. El fruto de tu esfuerzo Dios te lo va a multiplicar por siempre. Gloria a Dios, gloria. Te levantás a las cuatro de la mañana, cinco de la mañana, a transpirar, a correr al banco. ¡Se terminó! ¡Se terminó! No, serás próspero. El 2022 se te abren las puertas. Los muchachos, las chicas que piensan casarse, cásense. Que tendrán su casa propia, todos los muebles, los utensilios para la casa. No le faltará ningún bien. Porque Dios tiene lo bueno, no lo malo. ¡Suscríbete al canal!